Viernes 16 de marzo, Polideportivo en un minuto. Y bola y tenis y motociclismo. Arrancan las semis. Los mejores cuatro equipos de la fase regular intentará empezar con el pie derecho a las 21.30. Bolívar hará de local ante ciudad, mientras que media hora más tarde, Lombard visitará a UPCN. Delpo no se baja. A pesar de los dolores en su espalda, Juan Martín del Potroy enfrentará desde las 18.30 al alemán. Número 37 del mundo, Kohl Skreiber. El ganador de este choque irá a semifinales ante el local Sam Curry o el canadiense Milos Raonic. Es un pibe. Valentino Rossi y Yamaha anunciaron su acuerdo de renovación por dos temporadas más, con lo que está garantizada la presencia de italiano en el MotoGP como mínimo hasta 2020, cuando el piloto tenga 41 años. Para más información, entérate en www.chilasport.com.